¿Qué tal señores? Buenas tardes. Rajoy es un rival difícil, esto está aún por ganar. Son palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno a los periodistas que siguen su caravana electoral. El presidente no quiere lanzar las campanas al vuelo y dice que no se fía de las encuestas. Todo en un día en el que Zapatero ha recibido el apoyo de los artistas que le han arropado durante toda esta legislatura, los de la ceja. Estaban los de siempre en un acto esta mañana, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Sabina y Jesús Vázquez, entre otros. Por cierto, que también ha sido ovacionado allí el doctor Montes, Luis Montes, de Leganés. En un baño de multitudes, Zapatero ha asegurado que va a seguir promoviendo la cultura, aunque no ha anunciado en esta jornada ninguna medida concreta. Un acto reivindicativo en el que también se ha escuchado alguna voz de nuevo contra el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ese es el acto en el que han estado participando los actores en esta jornada. Acto reivindicativo, como decimos, donde vemos a los de siempre. A Víctor Manuel, Miguel Ríos, todos ellos, muchos de ellos los que siempre se han quejado en contra de la guerra de Irak.